Una de las sensaciones de la temporada en el Deportivo está siendo el portugués Salomão. Hacía mucho tiempo que Riazor no gozaba con un jugador tan descarado a la hora de encarar a los rivales. A pesar de que finalizó tocado tras el último partido liguero, la afición puede respirar tranquila porque Luso ya ha superado sus molestias en la rodilla y apunta al encuentro del sábado en Alcorcón. Yo ya participé con la equipa y no sentí cualquier tipo de dores. La recuperación fue buena, pienso que se ha atravesado un buen momento y quería mantener ese nivel, continuar a dar un buen contributo para la equipa. Vamos a ver si es posible, ahora ya en este sábado, continuar de inicio sería muy bueno. Aranzubía también ha dejado atrás la contractura que sufría, mientras que Chisco, con un problema similar, tendrá que seguir una semana más en el dique seco. Mientras tanto, en los despachos siguen los problemas. La Federación Española de Fútbol ha trasladado al Deportivo la petición que ha hecho el vecindario para que los blanquiazules pierdan tres puntos en la clasificación. La deuda con el Club Canario ya es la causa de que el entrenador de los gallegos, José Luis Oltra, lleve tres partidos sin poder sentarse en el banquillo y teniendo que dirigir al equipo desde la grada ante la sorpresa de todo el fútbol español.